Y todavía con aquel descaro de salir a la luz pública el señor Santiago Krill Miranda, exgobernador de Chihuahua por el PAN y luego impulsado federal por el PAN y luego traidor a la patria, excusando su conducta relajada, diciéndole, señor López Obrador, por favor pare, pare, pare eso que nos están diciendo a los que apoyamos, a los que no apoyamos la reforma eléctrica, nos están diciendo que somos traidores, estén hallando nuestros derechos, como nuestros derechos humanos y están diciendo cosas bárbaras de nosotros. Es lo que se ganaron, porque usted, señor Santiago Krill Miranda, como muchos otros del Partido Acción Nacional, si no querían andar en boca de todos, no hubieran votado, hubieran dicho no, pues no voy a votar, no estoy a favor, no voy a perjudicar, pero votaron, perjudicaron y nos vendieron como huil mercancía a los mexicanos, nos traicionaron porque su subestancia como diputado es del voto popular sobre la palabra llamada democracia, así que no se haga tonto usted mismo.